Yo sé que tú estabas entrenando en la República Dominicana, ¿cómo fue el proceso de escoger equipos y por qué tú escogiste a Los Angelinos? Bueno, uno no, eso fue algo así que siempre seguía a Los Angelinos, me gustaba ver a Pujol, a Maitrao, a Ibar y siempre quise formar parte de un equipo que, un gran equipo que puede ganar la Serie Mundial y quisiera ser parte de ese equipo. ¿Qué ajustes tú piensas que tienes que hacer a tu juego? ¿Qué cosas tú tienes que mejorar para estar en las Grandes Ligas, para jugar en el campo corto a las Grandes Ligas todos los días? No, son como uno cada día aprende algo nuevo y eso son cosas que van pasando con el tiempo y uno poco a poco se va adaptando, son pocas las cosas que uno tiene que ajustar ahí en el campo corto para poder jugar, ser un campo corto de todos los días. ¿Cuáles eran tus héroes cuando tú eras niño? ¿Quién era el que te dio a ti el amor para la pelota para querer jugarlo? Bueno, cuando era pequeño seguía mucho a Germán Mesa, el mejor campo corto que ha pasado por el equipo cubano y siempre he admirado a Juliette Gurriel y mis padres creo que han sido la pieza fundamental que me han inculcado todo lo bueno para que pueda seguir a la pelota. Y Jeter, yo vi que tú querías ser como Derek Jeter, ¿no? Sí, sí, me encanta, me encanta como juega Jeter, como es dentro y fuera del terreno de la pelota, una persona bien humilde. Gracias. Gracias. Gracias.